La Yuki-onna o Mujer de la Nieve es una famosa figura de la mitología japonesa. Según la leyenda, es un espíritu sobrenatural que aparece en las frías y nevadas noches de invierno. Es descrita como una hermosa mujer de piel pálida, con el cabello negro como la noche y vestida con un kimono blanco. Se dice que la Yuki-onna vaga por los bosques y montañas cubiertos de nieve, buscando a los viajeros perdidos o solitarios. Su objetivo principal es seducir a los hombres y llevarlos a su perdición, con una voz hipnótica y una apariencia encantadora. Cuando encuentra a un hombre, la Yuki-onna sopla un viento helado que congela todo a su paso. Algunas historias cuentan también que este espectro también puede aparecer en el interior de las casas durante la noche, dejando una capa de nieve sobre los durmientes desprevenidos. La leyenda de la Yuki-onna ha sido transmitida a lo largo de los siglos, es un recordatorio de la belleza y la crueldad de la naturaleza.